Y si te hubieras esperado cuando te pedí Mi gajas de amor Y si te hubieras esperado para no causarle ese triste dolor Y por no haber comprendido mi fiel sacrificio de ver esto feliz Y que mis manos jamás se cansaron y todo te pedí Y que la salve nos canta arriba todos, todos, todos No te llena y tan fuerte mi herida Y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde desmuelto a mi Demasiado tarde para ti Y como hueles que hay otro perfume Que dulce mi piel Otra vez, otra vez Demasiado tarde desmuelto a mi Demasiado tarde para ti Y el lugar que fue tuyo y dejaste una noche ser Hoy lo ocupa otra mujer ¡Esto! ¡Hola! E.E.E.E.E.E.E.E.E-E.E.E.E.E.. Donde más duele Directo del corazón Para más canción no habrá nadie ¡Ay! ¡Chiquita! Y palmas arriba a todos Y palmas arriba a todos Soy soltero Y hago lo que quiero Y soy soltero Y hago lo que quiero Sé que pasen los palmas arriba arriba El sapucay de los carnavaleros ¡Riva y dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, sí! ¡Vale mi amigo con culope, amigo de Carlos Carlos! Se baila así, se goza así ¡Vale amigo que a ti no es caro que va a tener cicatriz nueva! ¡Eso! ¡Eso! Se baila así, se goza así, se baila así ¡Painé vuelo! ¡Painé no se lo... ¡Hueve baila! ¡Hueve! ¡Pero mi amigo toca! ¡Ahí mi hermano! ¡Eso! ¡Hueve! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Y esto se baila, haciendo el pasito, haciendo el pasito, ese es lo Y nada más chau Martín, nada más chau Pero que bien se te ve cuando bailas, chiquita Seguimos enganchando melodías, desde el guitarra y sentimientos Ahí chiquita, y esto se baila, haciendo el pasito Fantas arriba, todas las carnavaleras de esta tarde Sentimiento tropical Y en este 20-23 sigue sonando lo nuevo de Sentimiento para todos ustedes Paz, la danza de Marquinhos 20-23, lo veo Dale Oh Marquinhos Mueva A los amigos que están escuchando la radio ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Eh! ¡Oh! La huequita, huequita Un pasito sensual Un pasito sensual ¡Eh! Seguimos haciendo fiesta Seguimos enganchando melodías Y vamos a seguir tomando fiesta En esta tarde a donde está la barra más carnavalera Los que van a seguir mejora Otro temita nuevo para todos ustedes Lo hemos presentado hace unos par de días Lo nuevo de Sentimiento ¡Flúfita! ¡Flúfita! ¡Eso! ¡Al corazón! ¡Eh! 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 ¡ Y los celos te enloquecen, bronca y dolor Amar así, jugarse todo porque nunca se jugó Pasan los días y te das cuenta, nunca te amó Y lo ves pasar con su mujer Y los celos te enloquecen, bronca y dolor Amar así, jugarse todo porque nunca se jugó Pasan los días y te das cuenta, nunca te amó Pero que bien que te queda en suelto el cabello de diez ¡O no, Martín! ¡O no, Martín! ¡O no, Martín! ¡O no, Martín! ¡O no! ¡Eso! ¡Los huevos de sentimiento! Para toda la gente que escucha la radio ¡Rótica! Ella no vendrá, así que ya no lo esperé Yo ayer lo vi, iba muy feliz con su mujer Y tú aquí, esperando por horas Él junto a su señora, a la llama de verdad Ella le hice tu piel cuando él quería Y te prometió dejar a su mujer y no cumplió Y tú aquí, muriendo por tenerlo Pero no podrás verlo, porque ya te olvidó ¡Vamos! Lo ves pasar con su mujer Y los celos te enloquecen, bronca y dolor Amar así, jugarse todo, porque nunca se jugó Pasan los días y te das cuenta, nunca te amó ¡No, Martín! Lo ves pasar con su mujer Y los celos te enloquecen, bronca y dolor Amar así, jugarse todo, porque nunca se jugó Pasan los días y te das cuenta, nunca te amó Haciendo palmas, 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 palmas Sentimiento tropical de la bien salta para todos ustedes Lo nuevo, dale, dale Palmas arriba es todo, palmas arriba es todo Están los hinchas de boca Hilo de boca son Hilo de boca son No pasa nada Martiño, ¿no? Los hinchas de River Mayoría como en todas partes, como siempre Hilo de River son Hilo de River son Seguimos haciendo palmas, palmas, palmas Dale Cuando quiera mangro Agua El que la sabe la canta conmigo y dice a ver Y cuantas veces Besando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en conmigo ¿Cómo estás? Y cuantas veces Pintiendo cariño Jugabas conmigo Jugabas conmigo Y yo Y yo sin saber No llores Martiño, no llores ¿Cómo dice? ¡Vamos! Y hoy Y quiero decirte Si quieres irte Y hazlo Aunque me duela Es mejor Y no Y voy a olvidarte Tú sabes bien Ay, que no podría Ay, pero tú Ay, pero tú Y lo canta todo Y no vuelvas Y no vuelvas Y no vuelvas Y no vuelvas Y más Saludos para mi amigo Compu López De parte de su señora Rocío Hoy no quise hablar Con nadie Vino de la calle mal Y hoy Llego un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerra sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se emprió El solatón Y los gendalos solteros Como dice ¡Vale, dale! Y déjela Que llore sola Déjela Con su pena Nadie más Que ella Va a saber Y jurar Todas las tristezas Que el amor Le da Otra vez Y déjela Que está subiendo Alguien no La quiere más A su edad Es tan común Llorar A un amor Y cuando se va Y ahora ¡Saltar! ¡Saltar! ¿Y cómo dice el toro? ¡Es fácil! ¿Y cómo dice el toro? ¡Sintimiento! ¡Rubicante! ¡Para la barra de Madridú! ¡Para la chica de Canal! ¡No saludo! ¡Vale, vale! ¡Para la chica de Canal! ¡Para la chica de Canal! Lloraría lo que nunca di Por hacerte el amor Amor Y arreglarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría un cariño tan solo para gariciar mi piel Y seré el dueño de tu corazón porque no eres un día Y esperaré pacientemente a él con vida Y si alguien se descuida un poco yo no haré Y en tu vida me cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que quiera poder Saltando, saltando, saltando Y como dice todo, sentimiento tropical Y palmas arriba todo, palmas arriba todo Y soy soltero Y soy soltero Y hago lo que quiero Para las chicas las que nunca se van a casar Y para él La soltera Para los que no van a volver a casa Los solteros Soltame carnaval Rimo y dice Ay amor Chiquita Porque le cantamos al amor Eso Si a ti sabes O no Ay amor No te imaginas Cuantas noches hoy he cometido Aferrado a mi salvación Aferrado a mi aguada Desperté el sol lindo como un sol Es tan cruel Y la impotencia Y el saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú mi amor eres mi destino Y hoy buscaré mi amor En la forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así sentirme vivo Otra vez Otra vez Y hoy buscaré mi amor En la forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así sentirme vivo Seguimos haciendo palma arriba Con el corazón Saludo para mi hija Josefina Para mi hija Aldana Para mi mamita bien que están escuchando la radio Saludo Lo cantamos todo y decimos arriba Que se mueva, se mueva, se mueva Eh, 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 eh Para la familia de los chicos El sentimiento de la vida Con el corazón Gracias Y que la sabe lo canta Ale Saber dónde estás así como estás Quisiera Y si te acordarás Hoy de mí Y fuiste mi primer amor Y mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Y el que la sabe la canta y dice Lo cantamos todos Y tan pequeña es Y tan infrágil es Sin ti no sé Juro que no puedo vivir Tan infrágil es Y tan infrágil es Sin ti no sé Juro que no puedo vivir Seguimos haciendo palmas, palmas Para los amigos de Quilmes También que están presentes Para la gente del fondo ahí Para los amigos que llegaron de Capital Federal Bienvenido Para la gente de la provincia de Quilmes Bienvenido a los amigos de Tucumán A la gente de Mendoza y La Rioja También que se dieron chica Bienvenido a Norte Seguimos viviendo el carnaval a pleno En la carpa Del fantástico llorar de Campo Quijano Rimo con sentimiento Tropical Y muy muy feliz Y mucho tiempo a tu lado Y nunca creí Y que tenía que terminar así Y que tenía que terminar así De esos momentos Que no olvidaré jamás Ahora tiene un nuevo amor Pues quédate con él Y ya no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Tú serás feliz Quizás él te dé Lo que no te di Y ya no hagas sufrir a mi corazón Ya no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Tú serás feliz Quizás él te dé Y no quiero te di Lo que no te di Y la pinta Y con una solución al problema de la rensada De lo que no hay asombra borracha Esta vez llegue la mañana Y con tu intención Nos vamos pa' decir A tomar, no voy a decir Esta vino, porquería Y ahora, ¡saltanos, saltanos! Y andamos de camino y porquería Y otra vez cayó la noche Y nos vamos a la esquina Y andamos de camino y porquería Y otra vez cayó la noche Y otra vez nos vamos a decir ¡Saltanos, vida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para los pibes! ¡Para las pibas! ¡Para la chica del centro ahí salió! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hup! 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 Palmas arriba todo ¿A dónde están los hinchas del santo en esta tarde? Eso Los hinchas del santo haciendo palmas Los hinchas del santo haciendo palmas Palmas, palmas Che, ¿qué pasa? ¿No vinieron los hinchas del santo? Los hinchas del cuervo Y qué calor Y el calor que tengo yo Que levante la mano como yo El cartón Y el que quiera un vino y el cartón Y el que quiera un vino y el cartón ¡Vamos! 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 Palmas, palmas, palmas ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 Y también para el pegado El himno no ha reconocido es el Conco Loque El himno no ha reconocido es el Conco Loque Aquí yo, acá a bailar con el amigo Mueva, ahí baila, va Moviendo, 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 moviendo Eso Bailando, sentí Vamos, ventura, eso ¡Mueva! Ya llegó Marquinhosho, ya llegó, ya está bailando Ya llegó Marquinhosho, ya llegó, ya está bailando Mi mirador, mi mirador, mi mirador Ahora, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' arriba Y esto no para, y esto sigue, y esto no para, y esto sigue, y esto no para, y esto sigue Y esto no para Y sube la manito bien arriba haciendo palma Y sube la manito bien arriba haciendo palma Que siga la pieza, que sigue el descontrol Que siga la pieza, que sigue el descontrol Sentimiento Y lo presentamos a Martinho El baile de Tilly Dale, dale, movete, flaca, movete, movete, movete Y eso Tilly, baila Tilly 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 Ya era Y como se mata el gusano Como se mata el gusano Como se mata el gusano Se mata así, se mata así ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Cómo 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 se mata el g Ya era Una mano en la cabeza y otra en la cintura y dice Venida Sa, 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 moviendo perpito Sa, 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 moviendo perpito Y sa, 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 moviendo perpito 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 Oye, oye Marelando ventura Y ahora Marquinhos A la mansión Eh, 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 eh Saludos para la familia Dani, de Solín Pizarro ¡Vamos los chacos! Y nos vamos Marquinhos ¡Muchísimas gracias! ¡Coma fiesta, comas alegría! ¡Van a estos carros navales! ¡Centimiento! ¡Propical! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Ven a una amiga para el Robby también que te presente! ¡Nos vamos haciendo palmas, 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 palmas! ¡Chao, chao, chao! ¡Eh! ¡Centimiento! ¡Propical! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Presistación contigo! ¡Diferente, cariño! ¡Sentimiento, trompa, chiquita! ¡Vale! ¡Y para que nos vamos, para que nos vamos, para que nos vamos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Soltado, carnaval! ¡Sooch! ¡Soltado, carnaval! ¡Sol ob ¡Sol ob ¡Gracias! ¡Sol ob